Que le gustan a los hombres, pero que también le gustan. Sí, coreano. Pero ahorita que siempre se va a ver más consistencia. Todo, todo, todo. Todo con pan campesino. Tenemos el relleno de pollo. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a preparar dos sanduys baguette que no es coreano, pero que se vende mucho en Corea. Uno es que se vende más a las mujeres y otro que se vende mucho a los hombres. El que le gusta a las mujeres es de pollo y lleva arándano deshidratado, nueces, yogur griego. Y el que le gusta a los hombres es de carnes frías. Sí, vaya. El de carnes frías vamos a preparar una mantequilla y una salsa balsámica dulcecita para elevar más el sabor. La receta es muy sencilla. Los panes que vamos a necesitar los traigo en este lado. Como pueden ver, pueden usar cualquiera, pero tiene que estar durito. El baguette, ya muchos conocen, es fácil de conseguir, es tan duro. A mí me gusta comer con este pan que es campesino. También es muy duro, pero a mí me encanta el sabor de esta. Tiene como saladito, acidito. También si están en Guadalajara pueden preparar con fleima. Este se llama fleima. También puede preparar con saladas. Siento que con pan así muy suave, que es para el sándwich, o bolillos, o telera, siento que no combina tan bien. Entonces es mejor preparar con panes así duritos. Empezamos primero con el relleno del primer sándwich que le gustan a las mujeres. Necesitamos pechuga de pollo. Para facilitar voy a usar una lata de pechuga de pollo. Ustedes si tienen pechuga hervida, cocida, lo pueden usar sin problema. Lo que vamos a hacer es cortar. Vamos a cortar con una tijera que quede en pedazos súper pequeñitos. Ya cortamos bien chiquitito la pechuga de pollo y a este bol vamos a agregar muchos ingredientes. Que es nuez picado, que puede ser almendra picada, arándanos deshidratados. Probé con pasa deshidratada, pero no me gustó el sabor. Entonces prefiero que sea arándanos deshidratados. Agregamos el yogur griego que no tiene nada de azúcar. Cero azúcar. También agregamos un poco de mayonesa. Para darle el sabor dulce vamos a agregar una cucharada de lechera. Lechera es leche condensada. No es light, como están viendo, porque agregamos mayonesa y lechera. Para la frescura agregamos media cucharada de jugo de limón y un poquito de mostaza. Mezclamos. Ya que mezclamos bien todos los ingredientes, agregamos sal y pimienta molida a su gusto. Y así de sencillo quedó listo el relleno del sandwich que le gusta más a las mujeres. En Corea. En Corea, no aquí en México. Como les comenté en el inicio, para el segundo sandwich que le gustan a los hombres de carnes frías, vamos a preparar la mantequilla dulce y salsa balsámica dulce. Bien, es muy sencillo. En una olla agregamos vinagre balsámica y azúcar. Y lo vamos a hervir hasta que tenga la consistencia. ¿Cómo sabemos si la salsa ya tiene la consistencia? Apagamos el fuego y hacemos esto, así. Y ya tiene la consistencia. Sí, sí se ve, ¿verdad? Como es vinagre balsámico se tenía que... ¿Juntar rápido? Ajá, juntar rápido. Pero este no, se junta así despacito. Eso significa que ya está. Ahorita se ve muy líquido, pero ahorita que se enfríe se va a ver más consistencia todavía. Y la mantequilla dulce es muy sencillo. A la mantequilla sin sal agregamos azúcar y mezclamos. Eso es todo, nada más. Pueden agregar lechera, pueden agregar miel, ese sí es a su gusto. Algún ingrediente que tenga sabor dulce, con eso. Entonces ya tenemos todos los ingredientes, ahora es momento de armar nuestro sándwich. Ya vamos a armar el sándwich, el sándwich baguette. Como les comenté, a mí me gusta este pan, así que vamos a usar este y también el baguette. Vamos allá. Este se llama campesino. ¿Campesino? Y este lo tenemos que cortar en rebanadas y preparar como un sándwich. Es que Samuel no recuerda que probó este sándwich. Sí me recuerdo, más o menos. Sí, más o menos. Es que te había gustado. Ajá. Yo tengo foto, me mandaste un besito en la foto porque te gustó este sándwich. Ah, ¿era este? Sí. Estoy cortando otro porque Samuel me ayudó a cortar. Como está grande, está difícil. Y vean cómo lo corto. Listo. Muy bien. Para calentar ustedes tienen cada quien sus métodos. Hay personas que lo calientan en el sartén, hay personas que lo ponen en el horno, pero a mí me gusta usar esta maquinita que tiene como grill. Y si lo ponemos a calentar, se queda la marca. Y me gusta más porque se ve mucho más antojable. Lo vamos a poner así, diagonal, para que se vea bien lo grill. Y lo vamos a calentar. Para el sándwich de carnes frías vamos a usar el baguette. El baguette tradicional. Así salió. Pero tenemos que calentar más, ¿verdad? Sí, voy a calentar dos más. Diez minutos más de espera. Diez minutos más de espera. Mientras podemos preparar con el baguette. Es que quiero preparar uno con el baguette y otro con el de campesino. Entonces vamos a abrir. Si quieren poner mayonesa en el pan de baguette, pueden mezclar un poco de mayonesa con leche condensada y mostaza. Pero lo pueden omitir porque todos estos tres ingredientes ya llevan en esta ensalada de pollo. Solo voy a poner poquito, así, solo un ladito nada más. Ponemos lechuguita, unos trocitos de pepino, así cabe tres. Está muy sencillo este sándwich. Bueno, siempre los sándwiches son muy sencillos. Ponemos el relleno de pollo. ¿Y qué creen? Ya se acabó. Esta es la que le gusta a las mujeres. A las mujeres. Cierto. Pero a mí también me gustó mucho. Sí, es que... Pero obviamente a los hombres también les gusta. Porque a Samuel le gustó muchísimo. Ya, se acabó. Vamos a armar otro con este pan. Lo mismo. Quito. Creo que puse mucho, pero poquito. Lechuga. La otra vez que me preparaste también le pusiste la salsa o no? Sí, sí puse. Sí puse como tal la receta. Pepinos. Aquí sí pongo enteros. Dos enteros y mucho relleno. Tapamos con la otra y así quedó listo con pan campesino. Es más suave, es más fácil de comer. Es que duele un poco, ¿no? Ah, es que hay personas que se cae como el paladar, ¿no? Es cierto, es cierto. Bueno, vamos con la de que le gustan los hombres. Que a mí también me gusta. Es que la de carnes frías es sin falla. A todos nos gusta. Vamos a preparar lo mismo. Uno de baguette y otro con este pan. Vamos a poner mantequilla con azúcar que preparamos. Ya me van a decir las niñas que quieren este sándwich para la escuela de lunch. Solo así está rico, ¿no? Sí, así. Es cierto, así está rico. Una que se vende en bimbo. Ah, en bimbo sí. Es cierto. Hay uno. Y las carnes frías es a su gusto. Yo voy a poner jamón de pavo. También un poco de salami. Salami. Queso manchero. Este es selva negra. Este es el que me gusta. Sí, así es. Muy completo este sándwich. Este es muy, muy completo. Como la de boca veintiuno. Ah, como el de sauvet también. Sin falta los tomates, solo dos. Y encima vamos a poner esta salsa que preparamos. Así se hizo. Cuando preparé, la Valeria llegó y me dice, mamá, algo huele mal en casa. Ah, listo. Podemos otra lechuga más para que se vea bonito. Así. Y quedó listo. El que le gustan a los hombres. Pero que también me gustan. Sí, coreanos. Estaría mejor si fuera así, ¿verdad? Más bonito. Tan simples. Terminamos los sándwiches y es hora de probar con las niñas. Niñas, hay un sándwich que le gustan los hombres y hay otro que le gustan las mujeres. ¿Pueden adivinar? Este es de mujer. Este es de mujer y este es de hombre. ¿Hombre? No, este es igual. Este es igual, lleva el mismo relleno. Esta es para mujer y hombre. Bueno, entonces sí adivinaron. Adivinaron, así es que. ¿Y ustedes qué quieren comer? ¿Qué quieren probar? Ah, sí. A las niñas les gustan de carnes frías. También aquí, ¿verdad? Sí. ¿Les corto un pedazo así para que pruebe? Sí. Porque la verdad ya comieron las niñas. Solo va a ser probaditas. Ay, niña, aquí te he hecho. ¿Qué? Y es un hijo más indochina, ¿verdad? Amén. Para Libby. Y ahorita te doy para Valé. Qué morena esta chiquilla. Así se ve. Valeria. Está un poco difícil de comer. Las niñas sí es un poco difícil de comer baguette. Es más fácil con el sándwich porque es más suave. ¿Qué tal está? Me gustó. ¿Sí te gustó? ¿Sí te gustó? Porque aquí lleva la salsa que no te gusta. Salsa balsámico. Es que no sabe como vinagre balsámico. Es salsa dulcecito y solo queda el aroma de vinagre. Me encanta la mantequilla dulce. Está rico. ¿Está rico? Ahora con este pan. Este sí siento que no les va a gustar tanto. Pero a mí sí me gusta. No quiero probar. ¿Ni quieres probar? Valeria, ya quité la parte dura. ¿Qué tal? Libby, ya le dio miedo. Donde está más suavecito. ¿Qué morena está? ¿Qué tal? ¿A Libby sí le gustó? Está rico, ¿verdad? Es que tienen que comer la parte donde hay alándano. Da mucho más sabor y el dulce, salado, la combinación perfecta. Como te gusta, como nos gusta. ¿Todo, todo? ¿No te gustó nada? Wow. Tú ya sabes el sabor de esta, ¿no? Yo sí, sí, me encanta. Prueba el de carnes frías porque agregué la... La salsita. La salsita. A mí me gusta más la que le gusta más a las mujeres. Ah, esta. Es que este tiene sabor, ¿cómo les puedo decir? Algo fresco por yogur griego y también dulcecito por la lechera que agregamos. Y más porque tú estás haciendo ejercicio y tienes que comer pollo. Es que no importa si les gusta más a las mujeres o los hombres. Lo que importa es el sabor y el gusto de las personas varía. Así que espero que lo preparen los dos y prueben los dos. Ya te dije. A ella sí le gusta más de las carnes frías. Y ella de verdura. Por eso son tan diferentes. Espero que hayan disfrutado los dos sándwiches baguette. Antes de despedir, la palabra de hoy son dos. Es yoja, que significa mujer. Y namja, es hombre. Yoja, namja. Ya tienen dos recetas más de sándwich baguette para disfrutar y también para llevar de lunch. Valeria me dijo que no, pero Libby me dijo que sí. Y también quiere el de pollo. Muchas gracias por acompañarnos. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 ¿Tú le habías puesto a saber a mi con la otra vez? No, tú lo pusiste. Ah, yo lo puse. Tú lo pusiste. Porque me dijiste que algo así te hacía falta. Y lo pusiste y no, te quedaste enamorado. Sí.